Música Bueno, ahora uno ¿Están todos listos? Ahora uno Ahora dos Ahora uno, dos, tres ¡Ah! Música Cargando mi hacha Subiendo la montaña Madera y acero Es todo lo que llevo Caminos estrechos Pega el sol en el pecho Atada a mi espalda La leña llega atrás Respira, leñador Chiva, salud Vida el bien Respira, leñador Chiva, salud Vida el bien Viendo el deleite Buscando madera Medianita y seca Que el monte regala Llegando a la quebrada El viento saluda Volando todo cruza Pajarillo negro Mata mis malos pensamientos Respira, leñador Chiva, salud Vida el bien Respira, leñador Chiva, salud Vida el bien Vida el deleite Respira, leñador Respira, leñador Chiva, salud Vida el bien Vida el deleite Títer en la luz Soy un títer en la luz Títer en la luz Soy un títer en la luz 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 Soy un títer en la luz 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 Voy a beber Títer en la luz Títer en la luz Títer en la luz Títer en la luz Y por Мар Respira el remiador El remiador El remiador